El Evangelio de Jesucristo de la Iglesia El Evangelio de Jesucristo de la Iglesia Y salió para ir a Macedonia Y después de recorrer aquellas regiones Y exhortándoles con abundancia de palabras Llegó a Grecia Después de haber estado allí tres meses Y siéndole puestas hechanzas por los judíos Para cuando se embarcase para Siria Tomó la decisión de volver por Macedonia Y le acompañaron hasta Asia Zópater de Berea Aristarco y Segundo de Tesalónica Gallo de Derbe Y Timoteo Y de Asia Títico y Trójimo Estos habiéndose adelantado Nos esperaron en Troas Y nosotros pasados los días De los panes sin levadura Navegamos de Filipos Y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas Donde nos quedamos siete días Pablo reunió a los discípulos Los animó Y con mucho afecto se despidió de ellos Para luego partir a Macedonia De igual forma Animó e instruyó a los creyentes de aquella región Después Fue a Grecia Donde se quedó tres meses Un grupo de siete hermanos Compañeros de Pablo Partieron rumbo a Troas Para recibirlo ahí Tiempo después Pablo y Lucas Se dirigen a Troas Hechos capítulo 20 Versículos 7 al 12 El primer día de la semana Reunidos los discípulos Para partir el pan Pablo les enseñaba Habiendo de salir al día siguiente Y alargó el discurso hasta la medianoche Y había muchas lámparas En el aposento alto Donde estaban reunidos Y un joven llamado Eutico Que estaba sentado en la ventana Rendido de un sueño profundo Por cuanto Pablo disertaba largamente Y vencido del sueño Cayó del tercer piso abajo Y fue levantado muerto Entonces Descendió Pablo Y se echó sobre él Y abrazándole Dijo No os alarméis Pues está vivo Después de haber subido Y partido el pan Y comió Habló largamente Hasta el alba Y así salió Y llevaron al joven vivo Y fueron grandemente Consolados Un domingo Mientras los discípulos Se reunían para comer Pablo iba a partir Al día siguiente Así que aprovechó la ocasión Para dar una clase Lo que había comenzado Como una breve instrucción Se extendió Hasta la medianoche Para esa hora Muchas lámparas De aceite de oliva Estaban encendidas Lo cual Puede hacer Que el ambiente Se torne pesado Eutico Que estaba sentado Al borde de la ventana No pudo más Estar tiempo atento Por lo que Se quedó Profundamente dormido De repente Sin que nadie Pudiera hacer nada Vieron como el joven Cayó del tercer piso Lucas examina al joven Y afirma Que está muerto Al enterarse Pablo Bajó a ver El cuerpo sin vida De este joven Lo toma entre sus brazos Es posible Que al igual Que Elías Y Eliseo Pablo Oraba al señor Por el joven De repente Dice Que no se asustaran Porque el joven Había vuelto a la vida Después de lo ocurrido Volvió al tercer piso Para continuar Con la enseñanza Hasta el amanecer Llegada la mañana Vieron al joven Eutico Totalmente Recuperado Y eso fue motivo De consolación No había secuelas Hechos capítulo 20 Versículo 13 al 16 Nosotros adelantándonos A embarcarnos Navegamos a Azón Para recoger allí A Pablo Ya que así Lo había determinado Queriendo él Ir por tierra Cuando se reunió Con nosotros En Azón Tomándole a bordo Vinimos a Mitilene Navegamos de allí Y al día siguiente Llegamos Delante de Kío Y al otro día Tomamos el puerto En Samos Y habiendo hecho La escala En Trojilio Al día siguiente Llegamos a Mileto Porque Pablo Se había propuesto Pasar de largo A Éfeso Para no detenerse En Asia Pues se apresuraba Por estar El día de Pentecostés Y si fuese posible En Jerusalén Los compañeros de Pablo Entre ellos Lucas Se embarcaron Antes del amanecer Rumbo a Azón Donde esperarían A Pablo Una de las paradas Fue Mitilene La capital De la isla De Lesbos Y después de pasar Junto a la isla De Samos Llegaron a Mileto En la costa De Asia Cercana a Éfeso Pablo decidió Pasar del largo De Éfeso Porque pasar por ahí Significaba Una estancia De meses Incluso años Esto por el aprecio Que le tenían En cambio Se apresuró Para llegar A Jerusalén Para el día De Pentecostés Hechos capítulo 20 Versículo 17 Al 21 Enviando pues Desde Mileto A Éfeso Hizo llamar A los ancianos De la iglesia Cuando mintieron A él Les dijo Vosotros sabéis Cómo me he comportado Entre vosotros Todo el tiempo Desde el primer día Que entré en Asia Sirviendo al Señor Con toda humildad Y con muchas lágrimas Y pruebas Me han venido Por las acechanzas De los judíos Y como nada Fuese útil He rehuido De anunciaros Y enseñaros Públicamente Y por las casas Testificando a judíos Y a gentiles Acerca del arrepentimiento Para con Dios Y de la fe En nuestro Señor Jesucristo Pablo Desde Mileto Hizo llamar A los ancianos De Éfeso Una vez ahí Comenzó una reunión Donde el apóstol Les recordó Cómo y bajo Qué circunstancias Había comenzado Su ministerio En Éfeso Él había servido Al Señor Con toda humildad En medio de lágrimas Y pruebas Les enseñó Todo aquello Que le sería De utilidad Su enseñanza No se limitaba A lo público Sino que también Alcanzó A los hogares Su testimonio Reflejaba La necesidad De arrepentirse Y la fe En el Señor Jesús Hechos capítulo 20 Versículo 22 Al 24 Ahora He aquí Ligado yo En espíritu Voy a Jerusalén Sin saber Lo que allá Me ha de acontecer Salvo que el Espíritu Santo Por todas las ciudades Me da testimonio Diciendo que me esperan Prisiones Y tribulaciones Pero de ninguna Cosa hago caso Ni estimo preciosa Mi vida Para mí mismo Con tal Que acabe Mi carrera Con gozo Y el ministerio Que recibí Del Señor Jesús Para dar testimonio Del Evangelio De la gracia De Dios Pablo reconoce Que debía ir A Jerusalén Porque era La voluntad Del Espíritu Santo Era claro Que entendía Que su fin Era pasar Por prisiones Y tribulaciones Era el deseo De Pablo Ir a Jerusalén A pesar De las advertencias Y el peligro Eminente Él nunca estimó Su vida Por encima De la obra Del Señor Era consciente De que su carrera Pronto llegaría Su fin La vida De Pablo Se centraba En dar testimonio De las buenas nuevas De la gracia De Dios Hechos capítulo 20 Versículo 25 Al 35 Y ahora He aquí Yo sé Que ninguno De vosotros Entre quienes He pasado Predicando El reino De Dios Pero amas Mi rostro Por tanto Yo os protesto En el día De hoy Que estoy Limpio De la sangre De todos Porque no He rehuido Anunciaros Todo el consejo De Dios Por tanto Mirad por vosotros Y por todo El rebaño En que el Espíritu Santo Os ha puesto Por obispos Para apacentar La iglesia Del Señor La cual Él ganó Por su propia Sangre Porque yo sé Que después De mi partida Entrarán En medio De vosotros Lobos rapaces Que no perdonarán Al rebaño Y de vosotros mismos Se levantarán Hombres Que abren Cosas perversas Para arrastrar Para sí A los discípulos Por tanto Velad Y acordaos Que por tres años De noche Y de día No he cesado De amonestar Con lágrimas A cada uno Y ahora Hermanos Os encomiendo A Dios Y a la palabra De su gracia Que tiene poder Para sobre edificaros Y daros herencia Con todos los santificados Ni plata Ni oro Ni vestido De nadie He codiciado Antes vosotros Sabéis Que para lo que Me ha sido necesario A mí Y a los que están Conmigo Estas manos Me han servido En todo Os he enseñado Que trabajando así Se debe ayudar A los necesitados Y recordar Las palabras Del Señor Jesús Que dijo Más Bienaventurado Es dar Que recibir Pablo no volvería A ser visto Por los hermanos De la iglesia De Néfeso Así que les aclara Que él No se había rehusado A predicar Ni a judío Ni a gentil Al punto Que era libre De la responsabilidad De advertirles Del juicio venidero Les recuerda Que el Espíritu Santo Los ha puesto Como ancianos Su labor Consiste tanto En examinarse A sí mismos Como el de velar Por la iglesia Del Señor La cual Él ganó Por su propia sangre Los ancianos Debían de ministrar A toda una iglesia Llena del Espíritu Santo La responsabilidad Es sumamente grande Tanto que Para un anciano Es indispensable Depender En todo momento Del Espíritu Santo Porque solo Por medio De él Es posible Brindar Consejo Exhortar O administrar Correctamente Los asuntos De la iglesia Su liderazgo Depende Totalmente De esta comunión Los ancianos Los ancianos Más allá De estar preparados Debían estar Dispuestos Para dar sus vidas Por el bienestar De la iglesia La mentira La mentira Sería introducida A la iglesia Por medio De las medias Verdades Muchos discípulos Se alejarían A causa De la verdad Torcida Muchos velarían Por sí mismos Antes que por la iglesia Durante tres años Día y noche Pablo No había dejado De animar Consolar Y corregir A la iglesia Aún con lágrimas En ningún momento Descuidó Su ministerio Pablo Los dejó En las manos De Dios Y a la palabra De su gracia Que tiene poder Para sobre edificarlos Para darles Herencia También es evidente Que el servicio Del apóstol Fue desinteresado El trabajo Para su sustento Diario Como lo encontramos En primera Tesalonicenses 2.9 Con su trabajo Ayudaba al necesitado Demostró Que es Mejor Dar Que recibir Esta es una Bienaventuranza Que nos es el recuerdo Al Señor Jesús Las palabras De despedida De Pablo No solo Quebrantaron Su corazón Sino también El corazón De los ancianos Y líderes De la iglesia Se pusieron De rodillas Y oraron Todos juntos Ellos lloraron Inconsolablemente Al igual Que un niño Aferrándose A su padre Para que no se vaya Habían comprendido Que no volverían A verlo Solo es posible Imaginarnos Rostros llenos De dolor Y tristeza Como una última Muestra de honor Y admiración Lo escoltaron Hasta el barco Muy bien Aquí les dejo Algunas preguntas De repaso Pablo Ya en Troas Comenzó a enseñar Por el lapso De una semana Dos ¿Qué nombre tenía El joven Que cayó Por la ventana Y murió? Tres ¿Cómo describe Pablo Su ministerio En Éfeso? Cuatro El Espíritu Santo Por todas las ciudades Dio testimonio Que a Pablo Le esperaban Cinco Pablo les dice Que recordaran Las palabras Del Señor Jesús Más bien Aventurado es Dar que recibir Gracias por su atención Y nos vemos En la siguiente lección